Hola gente, soy Joaquín Vergés y yo Nontaneda, bueno acá vamos a hacer un ping-pong de preguntas ahí que mandó la gente, entonces vamos a divertirnos un poco. Hola, ¿qué tal? Te saluda yo Nontaneda, estaremos mando a mando con Joaquín Vergés, un sin número de preguntas, bueno, para pasarla bien esta tarde, vamos, aprovechamos el momento y a pasarla ahí, vamos ahí. Cuéntame, Joaco, ¿cómo ha sido tu llegada esta temporada acá en Gualaseo? La verdad que fue en diciembre, antes de las fiestas, tuve con mi agente Óscar Garcilaso y Cristian Vigorito, llegó una propuesta formal de Gualaseo Deporti Club, la verdad que no sabía de lo que era el equipo, después estuve investigando, había ascendido y me interesó muchísimo, muchísimo venir acá a esta liga porque tengo bastante conocido y sinceramente fue una motivación y un gran paso personal porque estaba jugando en la liga de Centroamericana, ¿no? A ver la gente que pregunta para Joaquín. Cuéntanos, Joaquín, tu vivencia del ascenso de la Serie A Gualaseo. No, bueno, creo que para todos, no solo para mí, sino para todo el equipo, para toda la gente de Gualaseo fue algo bastante espectacular para nosotros, creo que no nos teníamos idea, no nos imaginábamos poder tener este ascenso, bueno, pero creo que al final de año, creo que a la llegada del profe, creo que a este equipo le hizo una alza bastante, bastante grande y bueno, con la bendición de Dios pudimos tener esta experiencia bastante bonita de poder ascender a la primera categoría y este año poderlo jugar de la mejor manera y lo estoy disfrutando mucho, lo estoy disfrutando mucho con los compañeros, con la llegada tuya, con la llegada de los otros compañeros, bueno, creo que una experiencia bastante buena, bastante buena, bastante buena, bueno, bueno, por acá. ¿Cuántos años de vida tiene institucional tiene el equipo de Gualaseo? Y si no hice mala cuenta, tiene 22 años, si no hice mala cuenta, jovencito, jovencito. Bueno, ya nada, a ver qué dice la gente. ¿Cómo te sientes viviendo la ciudad de Gualaseo, viejo? No, tengo el año pasado con dos años acá y no, una ciudad bastante tranquila, es lo importante, es una ciudad bastante tranquila, no uno puede salir después del entrenamiento, después de la práctica, uno puede disfrutar bastante, tiene bastantes lugares turísticos, uno no puede irse distraer y sí, me gusta, me gusta bastante el ambiente, me gusta la ciudad, que es importante que es tranquilo y gente bastante amable, donde uno puede disfrutar mucho. ¿Cómo te sientes viviendo en la ciudad? No, la verdad que estuve viviendo un mes en Gualaseo, la gente muy amable, muy respetuosa, desde el primer momento me trató de novela y bueno, ahora estoy viviendo en la ciudad de Cuenca, que creo que por más comodidad, pero muy tranquilo, la verdad que me recibieron de la mejor manera y es una ciudad para vivir espectacular. Bueno, a ver la gente que dice por acá. ¿Tu sueño siempre fue ser futbolista? Sí, por ahí, tengo familia bastante, en rango del deporte que siguen bastante, pero nunca llegaron a ser profesional, tuve mis hermanos que estuvo en Belén, en Huarquero, pero ahora están en Estados Unidos, siguiendo un trabajo por allá, mi hermano también estuvo en Orense, también fue profesional, pero comencé tarde la carrera, nunca me imaginé estar acá, pero bueno, con la bendición de Dios, el trabajo, el sacrificio, el apoyo de mi familia, el apoyo de mi barrio, creo que con la bendición de Dios logré este objetivo y sí, sí, siempre fue ser futbolista profesional y bueno, con la bendición de Dios es conseguido y acá lo estoy disfrutando mucho, gracias a todos, lo estoy viviendo una experiencia bastante bonita. No, hombre, del estallo, del estallo, del gualaseo. No, no, Gerardo León Pozo, lo sé, fue lo primero que leí, fue lo primero que leí, que leí, que leí, que leí, que leí. A ver, ¿qué hubiera sido yo, Nontaneda, si no hubiera sido futbolista? No, me gustó cuando estuve en mi carrera estudiantil, carrera profesional estudiando, gracias a Dios me gradué, siempre me gustó estudiar ingeniero agrónomo, me gustó bastante el ambiente de la agronomía, del banano, me gustó bastante, tuve también bastante experiencia trabajando ahí, fuera, si no fuera futbolista, fuera un ingeniero agrónomo ahora, muy bien, un ingeniero agrónomo. ¿Cómo va, Paú? Esta pregunta, para él mismo, para él, el primer gol en la Liga Pro. Ah, creo que lo conozco a ese muchacho, creo que lo conozco, un tal Joaquín. Cuéntame, cuéntame esa experiencia, cómo fue tu primer gol, haber marcado en la Liga Pro. La verdad que fue algo, fue algo, un mimo al alma, porque la verdad que sinceramente lo personal no venía jugando, venía jugando poco, era mi primer partido de titular con Gualaseo, contra Cuenca, veníamos de dos derrotas, la verdad que cuando me hicieron el FAO, algo que he entrenado toda mi vida, que es un plus a la pelota quieta, por suerte, cuando la vi a entrar fue un alivio personal y después enterarme que fue el primer gol de Gualaseo en la Liga Pro, la verdad que también es un mimo al alma y algo que sentimientos encontrados también, porque no pudimos lograr la victoria, pero tranquilo, tranquilo y feliz de poder quedar en la historia del club, aparte recién llegado. A ver, John Antanidad, ¿cuál es la referencia nacional de John Antanidad en la Liga Pro? No, bueno, creo que como todos sabemos acá en el fútbol ecuatoriano, tenemos un grande, muchos grandes que han llegado a formar parte de la selección, han llegado a jugar profesionalmente, internacionalmente, siempre seguir los sueños y los pasos de Antonio Valencia, que es un grande de nuestros medios, nuestra referencia, un grande futbolísticamente que puedo llegar a ser capitán y profesionalmente en Manchester United, un referente bastante para nosotros los futbolistas, poder seguir esos sueños, poder seguir esos pasos, que los sueños se cumplen, se hacen realidad y uno puede seguir esos pasos y poder seguir a estos grandes que a uno le dan satisfacción, le dan experiencia de poder seguir esos pasos y la mentalidad es poder llegar lejos como ellos han llegado. Antonio Valencia es un referente para mí bastante acá en otros medios. ¿Y internacionalmente? Internacionalmente, Cristiano y Leo Messi, que son jugadores que nos han demostrado cosas importantes, que lo consiguieron desde pequeños, ellos fueron de ramas muy pequeñas, el fútbol para ellos creo que ha sido bastante bueno, bastante emocionante, creo que a uno le gusta seguir esos pasos, Leo Messi y Cristiano Ronaldo son jugadores que pudieron seguir sus sueños de abajo, de la pobreza y ahora son grandes, grandes en el fútbol internacional. Cuéntame, Juaco, esta experiencia del año pasado, aunque no tuviste, pero bueno, creo que a de saber este año te dan de ver, han de ver pasado el dato, cuál fue el goleador de Gualaseo en el 2021. Fue una de las cosas que biché y me quedaron, Villalba fue el goleador del 2021 de Gualaseo por Niquil Seguro. ¿Cuál fue tu gol favorito en tu carrera? Bueno, no tengo muchos goles, pero bueno. Y digo, ¿yo qué te voy a acordar? No tengo muchos goles, pero bueno, creo que el gol que le marqué a MLE, creo que fue algo bastante para mí, marcarle a un grande del Ecuador, creo que ese gol favorito que lo llevaré siempre puede marcar al Bombillo, creo que nos alzamos con la victoria, para nosotros fue la primera victoria en el 2022, creo que fue la primera victoria en el Paraguaseo, y creo que con ese gol me quedaré siempre, haberle marcado al Bombillo. Nos vamos a quedar todos, seguramente. ¿Cuántos años tiene el profesor Leonardo Vandega, nuestro DP? La verdad que si no tiene 38 o 39, pego en el palo, pero me parece que tiene 39. ¿En qué liga del mundo le gustaría jugar a John Hontaneda? Siempre he soñado, le he contado a mis hermanos, a mis amigos que siempre hay, a pesar que no puedo llegar a Europa, pero bueno, siempre he soñado con llegar a la liga mexicana, es mi sueño, mi paso que siempre lo he comentado, llegar a esa grande liga, a jugar, poder jugar en México, en esos grandes equipos como han pasado muchos ecuatorianos, creo que con esfuerzo, dedicación, creo que vamos a llegar para allá. Cuéntame, Huaco, de tantas comidas que has probado acá en Ecuador, cuéntame tu experiencia de la comida, cuál es tu comida preferida que has comido acá ahora. Voy a contar una realidad, no me estoy animando a probar la comida, sinceramente estoy yendo muy básico al pollo, al arroz y la carne. A la concentración te come como campeón, como lo que le paga. Pero me han dicho que tengo que probar el cerdo y el cuido, tengo que probar, me tengo que animar, necesito un empujoncito, pero bueno, por ahora no nos animamos, vamos a ver, tal vez queda acá, te irme, puede ser, puede ser, puede ser que pruebe. Ahora tengo una pregunta, ¿por qué John Ontaneda juega con zapatos de colores? Un zaguero con zapatos de colores. No, creo que me gusta, me gusta, me enseño bastante con los zapatos de colores, de naranja, verde, que tengan, tengan el rasgo, que me puedan reconocer en el campo de juego. Nunca me gustó los zapatos negros, color azul, no, pero siempre me ha gustado vestir y cosas llamativas, llamativas, que es lo importante para que te puedan reconocer en la cancha. El flow, el flow, te gusta el flow, te gusta el flow. Yo ahora quiero hacer, ya que estamos en vivo, me voy a hacer probar a John Ontaneda el mate uruguayo, porque ya me dijo que probó el de café y con gusto a naranja, a la hierba, me parece que no existe, sin ofender a nadie, pero bueno, vamos a ver la expresión de John Ontaneda. Vamos a buscar esta experiencia de probar el mate uruguayo. A ver. Lo probé el año pasado con el Luis Palma, nuestro compañero, no iba a conocer este mate, bueno, acá no lo conocemos, pero bueno, vamos a tener la oportunidad de poderlo probar, a ver qué, darle la opinión, a ver qué tal. No va a comparar, la verdad, no va a comparar. ¿Está caliente o no? No, sí, sí. No lo terminó, imagínate si le hará gustado. No, no, no. Ahí está. No me llama, no me llama la... Suerte, suerte. No me llama la atención de Marta. No querés vender patia, no querés vender patia. No puede vender sueño, no. Bueno, John, me gustaría que le des un consejo a los jóvenes, todo lo que cuesta llegar a primera división y poder disfrutar de esta gran profesión como que estamos disfrutando nosotros. No, creo que todo el mundo se da cuenta, creo que esto es bastante lindo, bastante hermoso poder jugar en la primera división, pero bueno, creo que no es nada fácil de poder venir rango a rango, poder venir desde pequeño, seguir estos sueños. Creo que para todos los niños, para todos los jóvenes que quieren llegar a ser futbolistas profesional, no, creo que darle un consejo, que sigan estos pasos que son bastante hermosos, pero es difícil, pero con experiencia y con responsabilidad lo que uno se propone, lo que uno que se consigue lo puede conseguir dando el apoyo a la familia, siguiendo los pasos de la mejor manera y con la bendición de Dios, que Dios cumple los sueños y vea ahora a dónde uno está después de haber dos años jugado segunda, ahora estoy jugando profesionalmente y nada, darle ese consejo, que sigan sus sueños, sigan sus pasos, que nadie lo derrumbe lo que se puedan conseguir y lo puedan cosechar. Bueno, Juaco, tú igualmente, ¿qué les puedes aconsejar a los jóvenes que están siguiendo estos sueños, que son bastante buenos, bastante lindos para uno como futbolista? ¿Qué les puedes aconsejar tú a la juventud para poder seguir y lograr los sueños de jugar al fútbol profesional? Yo la verdad que les diría a todos los chicos que están comenzando la formativa, que están comenzando el fútbol, que disfruten, que disfruten, que después cuando llegan las responsabilidades, a los 14, 15, 16 años, que es cuando vos empezás a formarte como jugador y a pasar el embudo para los sueños más fuertes, que es llegar a primera división, que cuesta muchísimo, cuesta muchísimo llegar a primera división, pero creo que una de las principales es la disciplina, la disciplina, la pasión y la concentración, creo que es lo que te hace pasar el embudo para llegar a primera división. Y después, a la hora que cumplís el sueño de llegar a primera división, el mayor secreto es tener mucha disciplina, mucha disciplina y mucha pasión. La verdad que esos son los principales atributos que uno tiene que tener, aparte del talento y la actitud para poder mantenerse en primera división, que llegar a veces parece uno que es fácil, pero mantenerse es más complicado. Y el esfuerzo vale la pena, porque cuando a uno le toca vivir de lo que le gusta, lo vive diferente. Bueno, gente, les mando un saludo grande. Esto fue un ping-pong con Joron Daneda. Vamos arriba del Super Guala y muchas gracias. Muchas gracias, gente. Nada, estuve un mano a mano acá con el goleador de esta temporada, con Joaquín Beré. Saludos, bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!